Hoy es viernes 19 de julio, yo soy Erick Fernández y este es el Click Informativo CNC. Bienvenidos. Un joven codacense de 28 años, radicado en Estados Unidos, falleció tras accidentarse contra un árbol. Cuando se movilizaba en su vehículo en la ciudad de Park City, en el estado de Utah, Ricky Rincón murió de manera instantánea debido al fuerte impacto del automotor que quedó ardiendo en llamas. El próximo 20 de julio, la Policía Metropolitana de Valledupar realizará el desfile de Esperanza, una pasarela canina para denunciar el abandono de mascotas y fomentar la adopción responsable. Los invitamos este 20 de julio a nuestra jornada de adopción durante el desfile. La Policía Metropolitana de Valledupar promueve la adopción y tenencia responsable de las mascotas. Un mototaxista conocido como El Gato fue herido a bala en el barrio Villa Azul del municipio de El Copey. La víctima fue identificada como Onel España. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este hecho violento. Un joven de 16 años falleció en una clínica de Bosconia después de permanecer cinco días en cuidados intensivos tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba en Algarrobo Magdalena. La víctima, al parecer, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba al tratar de esquivar a un animal que se le atravesó en el camino. Con una caminata, la cantante Ana del Castillo realizará el preámbulo del lanzamiento de su nuevo álbum en el Parque de la Leyenda. El día anterior, que es el 26 de julio, voy a hacer una caminata desde las 2 de la tarde y voy a comenzar en el Parque El Viajero y voy a terminar en el río. Desde las 2 de la tarde voy a estar con Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas y voy a estar dándole a la gente para que se metan unos guaritos amarillos bien espectaculares. Vamos a caminar, yo también me voy a dar con fuerza, nada de carros, todo con fuerza. Un vallenato radicado en Brasil sufrió un episodio lamentable en un viaje turístico a Grecia, al ser detenido por las autoridades del país mediterráneo durante 4 días al parecer de manera ilegal. No quisieron acompañarme a buscar el pasaporte en el hotel, no quisieron aceptar que nadie me lo llevara, no solo el pasaporte que yo tenía en el celular, ni mi documento, mi cédula, sino que quería en el pasaporte original. Entonces me colocaron inmediatamente en un camión y me llevaron a este campo para inmigrantes que tienen aquí en el norte de la ciudad. Me estuve 4 días. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, y el director nacional de salud, Giovanni Rubiano García, suscribieron un convenio interadministrativo para mejorar el sistema de salud en el departamento. Vamos a traer todo el potencial técnico científico de la entidad para que trabajando de la mano con la Secretaría de Salud logremos realmente impactar los indicadores de salud pública. Aunamos esfuerzos para generar capacidad instalada a partir de todas esas grandes potencialidades que tiene el Instituto Nacional de Salud, de todas las potencialidades que además tiene el departamento del Cesar para poner en marcha todo ese tema de atención en salud óptima. Los agricultores del Corregimiento de Azúcar Buena organizarán un mercado campesino este sábado 20 de julio, con el objetivo de apoyar a los pequeños productores rurales y promover la economía local. El día encontrarán todos los productos del campo, plátano, guineo, aguacate, inclusive café, chocolate y muchos emprendimientos de nuestra vereda. Quiero invitar a nuestros campesinos que se motiven y se emocionen a apoyar este mercado campesino que hoy organiza la Junta de Acción Comunal de la vereda La Mesa, en el apoyo de los presidentes de Junta de Acción Comunal del Corregimiento. Joven Vallenato, si tienes entre 18 y 24 años y tienes talento musical, el Batallón de Acción Integral te espera para que prestes el servicio militar. Quiero decirte, estamos buscando acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, que tengan algún talento circense, algún talento oculto para que vengan, se vinculen con nosotros y presten nuestro servicio militar. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el Cantón Militar La Popa, donde es conocido en la décima brigada. Pueden llegar a preguntar por el Batallón de Acción Integral o por el Mayor Araujo. Y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones.